Suena Te quería juzlar de mi Y me fui con el ensamble Si señor Ayer te estuve esperando En donde tú me citaste Te olvidaste de la cita Y me dejaste llorando Yo me quedé como un tonto Con tus flores en las manos Si tú no me querías ver ¿Para qué me andas citando? ¿A cuántos tú has citado? Dejándolos como a mí En el lugar bien colgado Ruyéndote tú eres feliz Estas cosas no me gustan Me dejas esperando Estas cosas no me gustan Yo me quedé llorando Tú no eres nada seria Conmigo tú estás jugando Me quiero no me llames Ya no me estés molestando Ay, la rosa Ay, la rosa No me hubiera ir De nada Vamos a ver Un cerca, un fuerte Al fin suerte Ya no me gustan Unc valuso Al fin suerte En mi ciudad es Truqui, con todos los chicos más testigos Este es el ritmo de los sonideros, no hay ni de fe, no dice la calma, no dice el caldo, no dice la banda El ritmo bueno para bailar Baila, goza, ay, qué pasa ¡Baila! Baila, goza, 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 goza Báilale, el swing, la foto fantasma y su nombre, goza, goza, goza Este es el ritmo de los sonideros, no hay ni de fe, no dice la calma, no dice la calma, no dice la calma, no dice la banda, no dice la banda Baila, goza, 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 goza Baila, goza, 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 goza Baila, goza, 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 goza Baila, goza, goza, goza Baila, goza, 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 go Sé que te marchaste sin saber, sin escuchar, sin comprender Que hay una daña en verga nada aquí en mi pecho El mar que está hecho ahora Sé que no merezco tu perdón, que lastimé tu corazón Deñado el beso y el motivo de tu canto Queriendo tu canto pues te amo, te amo Soy un idiota que perdí, pero te amo Te amo, te amo Soy un idiota que perdí, pero te amo Y échale el cachito bonito Alza la mano Alza la mano Si eres un hermano Grupo Maravilla, Perro Reviña Tío, tío, hace el pollito Miau, miau, hace el gatito Gua, gua, hace el patito Quique, 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 hace el gallito Tío, tío, hace el pollito Miau, miau, hace el gatito Gua, 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 hace el patito Quique, 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 hace el gallito Arriba las manos, toda la gente Con este ritmo incabesente Todas las chicas están presentes Las chicas son las valientes Quiero ver a todas las chicas No vienes de pun Con este ritmo que hay que tocar para pun Solteras, casadas, vidas y abandonadas Mames para arriba no las quiero presentadas Toda esta la gente se siente calorada Con este ritmo que se sueña un gallito Tío, tío, hace el pollito Miau, miau, hace el gatito Gua, gua, hace el patito Quique, 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 hace el gallito Tío, tío, hace el pollito Miau, miau, hace el gatito Gua, gua, hace el patito Quique, 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 hace el gallito Bueno, 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 bueno Ahora vamos a ver cuantas manitas hay arriba A ver, todos con la manita arriba Y eso, dime, 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 dime Eh, una manita arriba Eh, una manita arriba Hey, una manita arriba Hey, una manita arriba Y ahora decimos Alza la mano Alza la mano Alza la mano Soy, soy un gigante de miedo Soy, soy un gigante de verdad Un fin de hechizo logrará Que yo te deje de amar Un fin de envidia vencerá Soy un gigante de verdad Por ti Por ti Por ti El paso del gigante Deja, por ti ¡Gracias! 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 Por su amor, quiero decirte que loco estoy y que por ser tan confiado. La noche se hace más larga, sí, yo me la paso pensando que tú, la que has de conmigo, nunca me había enamorado, nunca me había enamorado, y miren lo que pasó, nunca me había enamorado, nunca me había enamorado, y miren lo que pasó, ¿será que tu amor ha sido tan diferente?, ¿será que mi error ha sido confiar en ti?, y yo te sigo buscando entre tanta gente, pensando en ti diariamente, me queda decirte así, por tu amor quiero decirte que loco estoy, y que por ser tan confiado, la que has de conmigo. Yo no estoy, la noche se hace más larga, sí, yo me la paso pensando que, la que has de conmigo. Yo no estoy, la noche se hace más larga, sí, yo me la paso pensando que, la que has de conmigo. Yo no estoy, la noche se hace más larga, sí, yo me la paso pensando que, no estoy, la noche se hace más larga, sí, yo me la paso pensando que,